Soy artista, soy escritora, tengo un crío de 7 años, me interesa todo lo que son temas de sexualidad, feminismo, mujer, útero, género. Yo siempre con mi burro he hecho un poco lo que me ha ido saliendo. Lo que pasa es que siempre parece que lo que me interesa son temas relacionados con sexualidad y con violencia. Estos son como mis dos ejes. Todo el curro con maternidades subversivas, por ejemplo, con todo el curro sube maternidades, sea el libro, sea la performance. Tiene que ver con la relación entre maternidad y sexualidad, todo el tema de género y maternidad. Para mí es muy importante que se visibilice en esta sociedad el hecho de que existe una diversidad no solo de géneros y no solo de orientación sexual, sino también de cuerpos. Una diversidad sexual a ese nivel. Hay todo un abanico de intersexualidades que se intentan patologizar, pero que son, existen, siempre han existido, siempre estarán ahí y sin embargo están muy invisibilizadas. Yo, por ejemplo, con maternidades subversivas no estoy hablando de nada, no son, todas las personas que aparecen en el libro no son personas rarísimas ni es nada extraño. Lo único que pasa es que son maternidades más invisibilizadas, que no se visibilizan tanto, porque no tienen el foco puesto ahí. Un poco también pasa con la intersexualidad, no se visibiliza, se esconde, se oculta, pero en realidad es súper normal. El artista ha sido y es un referente, me parece muy buena su obra, aunque haya cosas que tampoco estoy de acuerdo. El trabajo de Virginia Spentes también me... o sea, desde Fóllame, la película de film, Tim Stuttgart. O sea, como que sacó todo el tema de post-porn otra vez en Europa, lo puso otra vez encima de la mesa, ¿no? Desde que Annie Sprinkl como que se inventó el término, digamos, en su performance post-porn modernist. Y años después montó Tim Stuttgart en el post-porn politics symposium en Berlín y entonces para mí ese fue un punto muy importante. Otra artista que me ha influenciado mucho es Diana Lluñente, la pornoterrorista. Formamos parte de lo que era, o sea, de todo lo que eran mitopos porno en Barcelona. Mi curro se desarrolla en otros sitios, sobre todo en Barcelona. El año pasado, con la Fundación Caixa Castelló, hice un trabajo, Un hombre aparece muerto, que era sobre mujeres que se habían defendido de sus maltratadores barra violadores. Y esta obra se expuso en la Fundación Caixa Castelló y se expuso en la Sala San Miquel. Yo creo que se ha quedado echadas por todo el mundo. Y aquí he hecho muy poquita cosa. Y la sensación con Castelló como que no interesa cruzar determinadas líneas, como que no interesa arriesgarse mucho, como que no interesa nada que sea un poco demasiado difícil, demasiado complicado. Claro, hay un punto que no creces. Si no te pones un poco al límite, hablo desde el mundo del arte, ¿no? Pero un poco desde todos los niveles es muy difícil crecer si no fuerzas un poquito la mano, si no fuerzas un poquito las cosas, si no intentas preguntarte y hacer cosas que se salen de tu zona de conforto. En aquel momento, cuando me llegó el primer ordenador, me acuerdo que estaba en Barcelona y que era un momento muy efervescente a nivel de arte y tecnología. Me acuerdo que era como todo el punto ágido del net art, de los VJs, arte digital, arte y electrónico. Yo viví ese momento y me metí ahí con gusto, ¿no? Como una época antes de las redes sociales, que estaban en los blogs. Y entonces ahí es donde empecé a escribir yo, con Girl School y porno. Y entonces empecé también a meter textos en los vídeos y a hacer vídeos de los textos y a raíz de ahí también un poco surgió el libro del posporno era eso. Un editor me lo pidió porque leía el blog. Vivimos en una sociedad que generalmente se existe en mis ojos. Esto es una realidad. Esto tiene que afectarnos, pues sí. Pero al mismo tiempo me resisto a los discursos victimistas. Claro que es necesario visibilizar una serie de temas, pero visibilizarlos y pasar al siguiente punto. Si solo nos quedamos ahí, es un lugar de no acción. No se está respetando la relación de madre-criatura. Y desde el feminismo para mí esa es una de las luchas ahora más importantes. Hay como un no reconocimiento de la labor de la maternidad y un no reconocimiento a todos los niveles. O sea, económico, pero también de lo que es y de lo que supone y del trabajo. Y lo que ahora nos parece una barbaridad, que se nos diga dónde tenemos que vivir, con quién tenemos que casarnos, cuándo tenemos que follar, todo eso ya no funciona así. En teoría ahora somos libres de decidir como mujeres dónde vivo, con quién follo, en qué trabajo. En teoría somos libres para eso, pero con la maternidad no lo somos tanto. Para mí ese es como el punto donde todavía no se ha conseguido.